Música Mi nombre es Angélica Burbano y soy consultor tecnológico de la empresa Sure Computer S.A. Ha sido muy interesante la convocatoria que hasta el momento ha tenido, a pesar que es el primer evento o la primera vez que se realiza en el país, la acogida ha sido muy buena por parte de las instituciones educativas en donde ya es hora de empezar a vincular todos los procesos de las TIC dentro del proceso de aprendizaje. Música